En Perú, la Fiscalía pidió una nueva orden de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos a través de la empresa offshore Ecoteva. La solicitud también incluye a su esposa Elaine Carp. El caso investiga a Toledo por compras inmobiliarias con dinero de presunta corrupción.